Esta es W-A-N-G, Dera, Boston y W-L-L-H, Lowa, Lawrence, La Nueva Mega, La Nueva Mega, La Estación de Caos Broadcasting, El Hogar de Luis Jiménez, La Fuerza que te mueve a tu renismo. Dime que no es cierto que hoy piensas marcharte y que solamente me tiraste de aquí un tiempo. Dime que pronto de vuelta tú estarás y que a mi lado todavía quieres estar. Y si del todo te vas yo no quiero ni pensar lo que será de mi vida. Dime que no hay nada que en ti pueda reemplazarme, que es amor del vuelo y el que vives conmigo. Y que en mis noches tu luz me alumbrarás y aunque estés lejos te ibas a pensar. Que nunca me olvidarás y que hoy no quieres más de lo que tú habías soñado que te has enamorado. Dime que yo te creo, que soy tu más actual deseo. Pero no quiero que me digas que por mí tu vida ya no sientes nada. Pienseme que yo te creo, aunque así se me rompe el alma, porque si no crees que me amas y la noche vaya a quédate conmigo. Y no me dejes yo, no te alejes de mí, comprende que sin ti yo me puedo morir. Entiende por favor, que no es fácil vivir, sabiendo que tu amor no te hará para mí. Dime que yo te creo, que soy tu más actual deseo. Pero no quiero que me digas que por mí tu vida ya no sientes nada. Quédate, quédate, quédate mi amor, ay, 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 tú quédate conmigo, cabrón. Lo Urbano.com, lo más monstruo que hay. Dime que has pensado mucho mejor las cosas, que el amor que sientes aún sigue siendo eterno. Dime que no es que nunca me amas de verdad, porque en tu mente yo existo y nada más, que la duda ya no está, que soy tu felicidad, que olvidarías la vida. Dime simplemente que no vas a dejarme, que irte de mi lado, que no paso por tu mente, y que mis noches tu luz alumbrará. Dime que aunque estés lejos te llevas a pensar, que nunca me olvidarás, y que hoy me quieres más, de lo que tú habías soñado, que te has enamorado. Dime que yo sé que yo te creo, que soy tu exacto el deseo, pero no quiero que me digas, que por mí tu vida ya no sientes nada. Dime que yo te quiero, aunque así se me rompe el alma, porque es mejor creer que me amas de verdad, no te vayas, quédate conmigo. Dime que yo te quiero, aunque así se me rompe el alma, que no te vayas, quédate conmigo. Dime que yo te quiero, que soy tu exacto el deseo, pero no quiero que me digas, que por mí tu vida ya no sientes nada. Quédate, quédate, quédate mi amor, ay, 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 quédate conmigo. ¡No te extrañaron! ¡No estaban muertos! ¡Andaban de parranda! ¡Los dueños del bloque! ¡No estaba muertos! ¡No te extrañaron! ¡No te extrañaron! ¡No te extrañaron! ¡Oh, una próxima!esinato! ¡No te extrañaron! Me acordé de tu traición y mi copa hasta el fondo quedó Te juro que eres de aquel amor que yo te daba No me trates de engañar, ya no finges que por mí puedes llorar Tus lágrimas están de más, hoy yo lo siento, ya no hay vuelta atrás No esperaba decir que me hiciera sufrir, que me pudiera engañar Haciendo llorar, pedí mi corazón, pero una espada enclavaste en mi interior Pero voy a vivir sin ti aunque me duela, tu recuerdo sacaré de mi cabeza Y aquel que yo siempre llevaré en tu conciencia Y aquel que yo siempre llevaré en tu conciencia Y la vas a pagar Y la vas a pagar Tú sabes que me tengo Yo no me No me Fuiste lo que más amé en este mundo Pero yo te olvidaré, te lo juro Y me buscaré un amor que me comprenda Que me dé su corazón y que me quiera Que me borre las heridas, que me dejaste Y hoy te digo que no puedo perdonarte No esperaba de ti, que me hiciera sufrir Que me pudiera engañar, haciéndole llorar Que di mi corazón, pero una espada clavos en mi interior Si no lo esperaba de ti, que me hiciera sufrir Que me pudiera engañar, haciéndole llorar Que di mi corazón, pero una espada clavos en mi interior Pero voy a vivir sin ti, aunque me duela Tu recuerdo sacaré de mi cabeza Y aquel engaño siempre llevará en tu conciencia Y aquel engaño siempre llevará en tu conciencia Bayacan Records presenta En el Centro Night Club de Lawrence, Massachusetts Sábado 7 de mayo Para celebrar por adelantado el Día de las Madres Desde Santo Domingo, Jaqueline Esteves Y su espectáculo, Bolerísima Para cantarle a mamá, el maestro Ramón Orlando Y Viquiana, con su show, Lo Prohibido Sábado 7 de mayo, 8 de la noche Centro Night Club Tres grandes puntos en un concierto inolvidable para mamá Viquiana, Ramón Orlando y Jaqueline Esteves Información, seis diecisiete cinco cero cero setenta y ocho setenta y siete Piques a la ventas en lugares acostumbrados Para comer bueno y barato En Lawrence, el Pestorado Restaurant Te ofrecemos una gran variedad de platos nacionales e internacionales El Pestorado Restaurant Con el más rápido delivery del área Llama ahora y comprueba nuestra calidad Nueve siete ocho nueve siete cinco Once cuarenta y uno Y nueve siete ocho siete cero uno Seis siete 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 Te ofrecemos las mejores carnes Pescados de todo New England También el más sabroso mofundo De camarones y chicharrones Además, la mejor fritura En el Pestorado Restaurant En el seis siete seis de la SX Street En Lawrence Nueve siete ocho nueve siete cinco Once cuarenta y uno Y nueve siete ocho siete cero uno Seis siete siete Y recuerda Que usamos agua purificada Para que comas seguro como en casa Un nuevo juego a los precios altos En Lawrence está Nuevo Super Park y Restaurante Donde puedes degustar de una deliciosa comida Y aprovechar los rindes especiales Nuevo Super Park y Restaurante Oye amigo, ¿Por qué seguir a pie aguantando tanto frío Cuando la solución está en tus manos? Sí, Colombo Arceos lleva el rescate Colombo Arceos te monta en el carro de tu sueño Al mejor precio Con cómodos pagos Y con un bajo inicial Down payment al alcance de tu bolsillo Y además Tienen financiamientos disponibles Y no le importa Tu historial de crédito Lo importante es que quieras montarte Y ya Colombo Arceos te monta de inmediato En el carro que quieras Con una pequeña entrada Down payment sale por la puerta grande En un carro con garantía De hasta cinco años ¿Por qué usar transportación pública Cuando puedes tener tu propio carro? Aprovecha ahora mismo Y agarra ya para Colombo Arceos Diecinueve cuarenta cinco Colombo Arceos En Rosemary Con el teléfono seis uno siete cinco dos cuatro diez cincuenta Colombo Arceos con las finas atenciones de Manny y Tito Recuerdas Si cuando visite a Colombo Arceos Dice que escuchaste este comercial en la mega Tendrás un descuento Ya está aquí La forma más rápida Simple y moderna de conectarte al internet Ahora Unicware te ofrece Un servicio de internet de alta velocidad En una red 4G Y la tecnología más avanzada Por solo treinta y cinco dólares al mes Puedes navegar en la red Másar música Videos y jadear Todo en una sola red Y una velocidad Que solo una red como la nuestra Te puede ofrecer Ahora Unicware te ofrece Clear Por solo treinta y cinco dólares al mes En una red 4G Puedes navegar en la red Másar música Videos y jadear Clear Clear Todo en una sola red Y una velocidad Que solo una red como la nuestra Te puede ofrecer Cita Unicware En el 86 de la Mary Market Street En Lowell Con el teléfono 978-203-4907 Y conéctate al mundo con Clear Unicware Una empresa única como usted